Muy buenas chicos, el día de hoy vamos a ver ya cómo subir todos nuestros bundlers o generarlos ya para subirlos a producción. Si tú ya tienes un hosting, ya terminaste tu aplicación, pues ya este es el último paso simplemente para que puedas hacer el deploy de tu aplicación. Entonces, simplemente vamos a irnos a nuestra consola en donde estábamos trabajando. Vamos a dar el siguiente comando que es ParcelBuild. Vamos a decirle qué archivo queremos que haga su build, que en este caso sería el index.html que está dentro de src. Entonces vamos a darle src slash index.html y podemos ponerle nosotros aquí algunas otras cosas como odir, que sirve para establecer cuál va a ser el directorio de salida que estaría en build. Por ejemplo, index para hacer referencia a esa página, todo el código de esa página. Y también podremos ponerle public... ¿Cómo es que se llama esto? Se llama public url, que es para especificar la url de salida. Esto para que puede servir, pues por ejemplo, a todos nuestros index y si hicimos links de algunas cosas, pues que ahí mismo ya ponga una url. Por ejemplo, si tú ya tienes un servidor o así, pues aquí pondrías la ruta del servidor para que ya no tengas que estar modificando manualmente las rutas. Entonces, ya nada más con esto aquí, por defecto, obviamente es así. Entonces vamos a dejarlo así por lo mientras. Vamos a darle enter y vamos a ver que Parcel ya empieza a generar todo el build de nuestra app. Entonces, solamente hay que esperar aquí. Por ejemplo, ya terminó y ya nos dice todo lo que nos generó. Pero si vamos nosotros a revisar, ya efectivamente se encuentra aquí dentro de index todo lo que es nuestro código. Si tú revisas, nos da los mapas que pueden ser muy útiles obviamente para depurar tu aplicación. Y también nos da todo lo que es el código ya de producción. Si te das cuenta, aquí ya lo minificó, ya lo pasó por todo lo que es Bave, ya lo pasó por ejemplo los CSS, pues ya le agregó los prefijos con autoprefixer, etcétera, etcétera. Entonces, todo esto ya está contenido aquí. Obviamente ya como son archivos para producción, pues ya está minificado, ya está preparado. Inclusive hasta el HTML también te lo comprime para que ya nada más suba los archivos y ya pues tengan el mejor performance posible. Entonces, básicamente así es trabajar con Parcel. Espero y te haya gustado este minicurso. Realmente esto es de mucha ayuda, sobre todo si tú estás trabajando en el frontend nada más. Te va a servir de mucho, inclusive esto tiene para más. Tú podrías usar cosas como React, usar cosas como Vue, también te permite trabajar con ellos, con todo este tema de componentes. Si tú estás trabajando al 100% en frontend, pues posiblemente esto te sea de muy buena ayuda. Entonces, pues hasta aquí vamos a dejar este minicurso. Si tienes o sugieres algún otro tema que quisieras tomar con Parcel, pues déjalo aquí en la caja de comentarios. Igualmente me pongo a tu disposición por cualquier duda o sugerencia que tengas, pues en la medida de lo posible voy a estar respondiéndola. Muchas gracias y nos vemos en el siguiente minicurso. Chao.